Pero vamos con imágenes de la mudanza de Pamela Franco. Pamela Franco ha decidido, parece, lo que nos han dicho es que el alquiler ya se le vencía en el stack, este departamento con el que compartió durante bastante tiempo junto a Cristian Domínguez hasta Lampay. Hoy día en la mañana llegó este camión de mudanza, se metió a la casa y comenzaron a embalar todas las cosas de ese departamento mientras Pamela Franco se fue muy tranquila al gimnasio y luego regresó a su casa y las cosas empezaron a salir. Esto ha durado casi todo el día, las mudanzas no son fáciles. Ella ya se consiguió otro departamento, parece que quiere empezar nuevamente, no en el lugar que seguramente le trajo tantos recuerdos y donde ya ha estado entrando como Pedro por su casa, Cristian Cueva hasta parecía que tenía llave, entraba de frente. Ahí están todas las cosas de la cocina, los colchones. Yo pensé que, bueno, casa nueva, botas el colchón que compartiste con Cristian, te compras nueva cama, quemas ese, lo regalas, no te lo llevas, porque es un colchón donde has dormido con ese hombre que finalmente la relación se rompió, que no te fue fiel y ahora si tienes otra pareja, no vas a llevarlo a dormir al mismo colchón donde dormiste con Domínguez, ¿no? En fin, también eso depende mucho del hombre que entra a tu casa, pero parece que a Cueva no le importa mucho. Ella remodeló su sala, ¿no? Su sala de esa casa, pero la remodeló cuando se separó de Cristian Domínguez. Ahora no sabemos si cuando se separó de Domínguez y en ese momento también botó la cama. Puede ser esta su cama nueva. No lo sabemos tanto, tampoco sabemos, no podemos especular. Pero ahí llegaron a la nueva casa que es en Surco, es en un edificio, ¿no? Este es un edificio, no se ve mucho porque tampoco queremos poner al descubierto su dirección, pero es una casa en Surco, es un departamento, un condominio que no es muy nuevo, está en plena avenida y ahí se ha mudado ella. El alquiler, hemos averiguado que en estos departamentos que puede variar entre 130 metros, 240 metros, el departamento entre dos, tres o hasta cuatro dormitorios pueden tener, está entre 1,200 dólares mensuales y 1,400 dólares mensuales. Ese es el precio que nos han dicho que pagan por la zona, ¿no? Es más que nada por la zona. En el otro creo que aproximadamente ella pagaba 5,000 soles, ¿no? En el departamento que acaba de dejar. Era más o menos la tarifa que ella pagaba, es una zona de Chacarilla. Bueno, así que hay algunos que dicen que ahí va a ser el nuevo nido de amor de Pamela Franco y Cristian Cueva. Yo creo que ellos todavía, para empezar, no han oficializado nada. Sabemos que son salientes, que son amantes, que son clandestinos. Pero a tu clandestino, este departamento lo habrá alquilado ella, con la plata que está ganando con sus presentaciones de la orquesta. Porque no dice que si el otro no le puede dar ni para los alimentos a sus hijos, no creo que vaya ahí, ¿no? Haberle dado dinero a ella para que pueda alquilar, pagar el mes de adelanto, el mes de garantía que siempre te piden en cada departamento cuando te vas a mudar. Así que, ahí lo dejamos. ¿Quién también dio la cara? Pamela Franco. ¿Qué pasó? Oye Pamela, Pamela, ¿te volviste la plata? ¿Qué cosa? ¿A la novia? ¿Le preguntaron que eso? Pero no sabe. ¿Sigue siendo Irving tu manager? La noticia la vimos aquí primero. Acá les contamos primero la denuncia de Pamela López. Acá les contamos las rosas azules de Pamela Franco. Acá les contamos, ¿se acuerdan? El delivery de la comida de Viva Runtos. Acá les contamos primero la cambra de las rosas. Y hoy les voy a contar algo más. Que vaya, no, 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 porque atención Pamela Franco. Alguien de tu entorno muy cercano, que puede ser una bailarina, que puede ser el trompetista, que puede ser el guianista, que puede ser el de las tumbas. Alguien me chismea todo. Y hoy tengo el 9 de las rosas. No, 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 no. Dícese porque le cuento algo, señora. La historia tiene dos veces. Por favor, Pamela Franco. Bueno, bueno. Salud. Muy bien. Alabación de la choma. Esa es la Pamela Franco. Dos cositas, señora dama, para usted. Uno. Pamela Franco, la otra. Y así eso no para ver. Esa es la verdad. Toda su fuerza. Esa es la verdad. Pero se vea que está de franja. Sí, es la otra. Noticia 2. ¿Cuál es la noticia? Ay, Dios mío. Tiene que ver esta nota. Porque Pamela Franco dice que usted tiene un mal sapo. No, un vaso con un té. ¿Qué? ¿Y lo sabes? ¿Ya tengo un mal sapo? Ah, no, yo quiero ver la nota. Mi sapo habla. Trae las denuncias públicas por incumplimiento de contrato en Juliaca y Cajamarca. Pamela Franco sale al frente y por primera vez se pronuncia al respecto. También estábamos viendo el tema de estos contratos de Cajamarca y la de estos novios. ¿En qué quedó eso? ¿Han podido solucionar el tema? Por supuesto que eso yo lo tengo que ver, bueno, a raíz de todo esto. Pero ya yo estoy viendo todos esos temas, la verdad. Que prefiero no tocarlos. Que prefiero no tocarlos. O sea, no, ¿qué? ¿Cómo es esto que no quieres tocar esos temas? No, pues, Pamelita, no te pases. Entonces, estas personas quieren recuperar su platita. No nos preocupa, pues, ¿no? Porque digamos que son personas que se comunicaron con nosotros y estaban, pues, ellos queriendo recuperar su dinero. Y, bueno, lamentablemente es su imagen, ¿no? La que queda mal parada. No quiero hablar de esos temas ahorita, la verdad, estoy, de hecho, estoy resolviendo muchas cosas, no solamente esos temas. Lo importante es que todo, o sea, llegue a buen puerto. Porque esto es mi trabajo, es lo que yo me sacrifico todos los días. Entonces, para mí es algo muy importante. Entonces, yo de todas maneras estoy tratando de solucionar todas las cosas y de seguir trabajando, que es lo más importante. Esperemos que la Franco no le eche tierrita, ni tampoco se olvide. Pero ya que la tenemos face to face, que nos cuente si Irving Morales sigue siendo su manager o ya lo despidió. Me han dicho que Irving, el manager de Pamela Franco, tendría los días contados. Ya no estarías trabajando con Irving, ¿es cierto eso? Lo importante es que siga trabajando, hermana. Y yo sigo trabajando tranquila, gracias a Dios. Así que hay que pensar en lo que venga. ¿Tú ya estás manejando ahorita tu carrera? Sí, por supuesto. No, hermana. Ya, bueno. ¿Qué Cristian iba, hermana? No, 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 no sé de dónde me sacan. La verdad que tienen, América hoy tiene un mal sapo, sobre todo ese celular que andan andando por aquí. La gente lo captura y me pide a mí este material. Me cuentan que efectivamente Cristian Cueva sería parte del staff de Pamela Franco. No, no, no. Escúchame, ¿cuál celular? El celular que va agarrando ahí este, ¿ya tú sabes? Sí, así lo digo públicamente, es un mal sapo porque les da muy mala información. Es un mal sapo porque les da muy mala información. Yo creo que deberían cambiarlo. No, es que no, no tiene nada que ver conmigo, mi trabajo, mi trabajo de músico, o sea, de dónde sacan. Yo sé que todas maneras, si yo tengo un nuevo manager, de todas maneras ya sabrán. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, van a demandar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Puedo hacer una pregunta ya? ¿Estás seguro que tu sapo te está diciendo las cosas como tú? ¿Por qué te está dando tantos falsos datos ya? Me gustan todas. Dígame usted, ¿quién le mostró por primera vez a Cristian Cueva en el bus de Pamela Franco? A tú. A tú. A tú y tu sapo. A tú. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A tú. A mí, a mí, a mí. 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 A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Qué hay cosas que no le gusta? Bueno, en Pamela Franco se ha mudado a su nuevo inicio, supuestamente, de amor, por el Recoleta esta. ¿Por la Recoleta? ¿Pero eso sabe? Sí, sí, sí. Sí, por el colegio. ¿Y saben quién le ayudó a empacar las toallas? ¿Sí? No, no, no. No, no. Ya lo vamos todos. No. No se va a doblar las toallas. Ella no puede saber que ella ayuda a doblar las toallas a Pamela Franco. Tengo que decir, ¿saben quién le ha ayudado a doblar las toallas? ¿Quién le ayudó? No, eso es su bola, por favor. Fiorela. ¿Dolanda, me digas? No, ya no. Fiorela. ¿Quierla? ¿Quierla? ¿Qué? ¿Esa fue una ruta? ¿La cortera? ¿Eso, Pedro Armani? Claro. ¿Sí? ¿Qué? Y me informan que hay imágenes de eso. Atención, qué pena. Eso lo ven, subo la máquina. ¿Qué pasa la conversación con mi sapi? Porque hoy en día puede ser sap, sap y sapi. Tú sabes de eso. ¿Y no será? ¿Quién le pagaba la misma? ¿Va a ser la nueva manager de Pamela Franco? Puede ser. A mí me han dicho que quien contesta ya lo ha llamado para el contrato. Ahora, ojo, yo les conté que Dily ya no es nada más. Yo creo que tenemos que darle a ver, DJ Anemí, con los hotos óleos al manager Irving. ¡No, no, no! Claro, porque le acabamos de preguntar a Pamela Franco. Irving, ¿sigues siendo tu manager? Ella dice, lo importante es que yo sigo trabajando. Y tú dijiste, además, que no era su manager, que ya no era. A ver, te hago una pregunta, porque hay muchas cosas. No, Yanet, está bien para mí. Si dobló las toallas, como tú dices, para la mudanza de mi amor por el Recoleta, Fiorina Méndez, pero Fiorina Méndez no era amiga de Cristian Dominguez. ¡No! Y con Múnich... Parece que no, parece que me cambió de bando, Fiorina. Pues sí, Dily. ¿Qué haces más suscriptivo a trabajar con Pamela Franco? Porque Pamela le está yendo muy bien. Siempre lo hemos dicho y aplaudimos eso. Tiene que cambiar. Se cambia Irving por Fiorina Méndez. No, no. Dicen que es por Cristian Cueva, porque se estaría cambiando ahí. ¡Ah! ¡Pero la voy a corroborar! No se preocupen que estamos llamando ya a Pamela Franco a ver quién contesta. ¡Al ZAPE! ¡Al ZAPE! ¡Llamando al ZAPE! ¡Llamando al ZAPE! ¡Llamando al ZAPE!